A ti, Señor, con mi amor, gritando y un plomo, a ti, Señor, en el clamor sufrido, a ti, derramo de un lamento, a ti, mi amor, ya expoño, a ti, Señor, con mi amor, gritando y un plomo, a ti, Señor, en el clamor sufrido, a ti, derramo de un lamento, a ti, mi amor, ya expoño, a ti, Señor, en el clamor sufrido, 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 Dios se alejará, y que predisitará, que la bendiga que me desestes. Adiós, Señor, como mi ha ospitarlo en todo, a ti, Señor, mi amor súbito. Adiós, Señor, como mi ha ospitarlo en todo, a ti, Señor, mi amor súbito. Adiós, Señor, como mi ha ospitarlo en todo, a ti, Señor, mi amor súbito. Adiós, Señor, como mi ha ospitarlo en todo, a ti, Señor, mi amor súbito.